bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa en este vídeo por cierto el último en la asesoría educativa de este año 2021 vamos a finalizar con un tema de matemática enfocado a lo que es límite de una función acordémonos que el viernes pasado vimos un poco una introducción a querer entender lo que son las funciones seccionadas son funciones se acuerdan que están parametrizado en intervalos donde cada intervalo tiene una función específica que puede variar respecto a las demás pero esto nos sirve de alguna forma y vamos a ver ahorita una de las aplicaciones que es el uso de límites entonces nos vamos a enfocar en límites a poderlo entender a partir de estas gráficas en ver el concepto general del límite y poderlo fundamentar con la parte gráfica así que para no darle más larga vamos con el vídeo bueno vamos a ver un ejemplo primero partamos del concepto el límite de una función el límite de la función f de x en el punto x es el valor al que se acercan las imágenes cuando los puntos del dominio o sea las x se acercan al valor de x es decir diremos que l es el límite de la función f de x cuando los puntos del dominio x tiende a fx y eso es ello aquí está una representación matemática donde ponemos que l es igual al límite cuando x tiende a un valor y determinado de x de la función establecida traduciéndolo a este español vamos a mostrarlo de manera gráfica para que ustedes puedan puedan este verlo y poder indagar en cuanto al desarrollo de ésta de este concepto no hay que algo sencillo no requiere mucho mucho a digamos demanda de conocimiento en la que más conceptual vamos a suponer lo siguiente vamos a ver acá vamos a armar me salió algo raro mar vamos a colocar aquí líneas para representar vamos a ocupar otra más vamos a comenzar a darle forma van a ver lo que vamos a hacer acá esto vamos a representar el gráfico en el eje de las equis y la ye como hicimos en el vídeo anterior eso nos va a ayudar a representar de forma gráfica y espero que ustedes me entiendan vamos a vamos a representar lo siguiente vamos a ver esta función imaginemos lo que f de x es igual a x cuadrada es una función cualquiera vamos a partir de la siguiente suposición también porque a veces ese tipo de conceptos y no lo manejamos nos genera el día la función x cuadrados es lo voy a representar acá se acuerdan tiene una forma tipo u donde su dominio es todos los valores reales no había no tenemos aquí ninguna limitante en cuanto al dominio ya que la función puede tomar cualquier valor dentro del número de los del conjunto de los reales en el caso de y si es esta función específico o el rango como el rango el rango ustedes pueden ver qué parte son valores de ya que se van a obtener a partir de 0 hasta infinito hasta infinito o sea eso me va a ayudar a caracterizar lo siguiente o sea esta función esta función por lo menos en el eje de las equis no va a tener ningún obstáculo ya debido a lo que estaba expresando que su dominio decíamos que son todos los reales todos los reales y su rango y su rango también definíamos que son los valores miren desde desincluyó al cero hasta más infinito entonces esto me da permisibilidad en el sentido de que digamos queremos ver acá yo imagínese que quiero encontrar el límite el límite de f de x ya sabemos que f de x es x cuadrado de x cuando x tiende a 2 entonces graficamos la función si graficamos la función y nos va a quedar de la siguiente estructura aquí va a subir acá estamos dándole fórmula estoy tomando el eje de la existencia vía la función en 1 cuánto vale cuando equivale 1 llevarle 1 cuando equivale 2 llevarle 4 cuando equivale 3 llevarle 9 y así sucesivamente entonces vamos a ver el comportamiento digamos que aquí es 2 por 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 hacer pruebas entonces aquí debería de ser 4 verdad entonces aquí vamos a ver aquí me van a entender ustedes el concepto voy a cambiar de color rojo para que se lo como yo estoy entendiendo el límite de la función cuando tiende a 2 o sea yo lo voy a ver por el lado izquierdo y por el lado derecho estoy tomando el sector de la función a qué valor se acerca en ye a 4 a por lo tanto el límite de esta función cuando x tiende a 2 miren o sea porque ponemos en el concepto es es un valor digamos al cual tiende en el eje de las x no valor de ye a ese sería 4 este es el límite miren qué fácil cuando es este tipo de situación ahora veamos otra situación vamos a mover esto vamos a crear otra vez otra función y vamos a ver parecida a la sección nada se acuerdan a las que hicimos en la en el vídeo anterior vamos a poner las formas otra vez 1 2 a veces cuesta más estar haciendo esto que explicar verdad no sé si sólo es sólo en mi percepción y ahí vamos hoy tenemos otra función miren ahora voy a hacer una función vamos a crear una función seccional vamos a llamar f de equipo vamos a hacer una sencilla dice que vale x si x es menor 2 y vale x cuadrado x y x es mayor a 2 ven vamos a ver aquí está 2 como es x si se fija en esta función x es una función lineal si vale 0 x lleva a valer 0 si x vale 1 lleva a valer 1 si x vale 2 2 entonces es una función lineal vamos a presentar con un color para darle forma veamos que aquí es 2 miren por aquí va a venir es una línea así cerrada en 2 porque dice aquí menor o igual verdad en 2 este es 1 este es una función quizás lo hubiera hecho la voy a dibujar mejor que me da pena es este gráfico ustedes me entienden vamos a ver entonces y así ya va a tener forma y ya le vamos a cambiar el curso ahora sí ya se ve de mejor forma ahí está ahí está que no me deja esto vamos a ver un poquito más nada esto es solo por representarlo vale vale creo que se logra entender vamos a ver ok vamos a ver acá vale esta es el primer gráfico es esto x ahora vamos a graficar x cuadrado x cuadrado si se fijan cuando valga dos 12 cuadras 4 se que va lo más repente con otro color 4 en el doble y va a ir abierto porque aquí se me dio cuando vale 3 va a valer 9 o sea esto ha tomado la tendencia más o menos así como una culpa pero la idea es lo siguiente imaginémonos que también esto me están nos están pidiendo encontrarme el límite f de x y f de x es esta función seccionada cuando x tiende a 2 y qué pasa y si se ve aquí hay una discontinuidad que lo vimos incluso en el vídeo anterior discontinuo porque no hay no hay una compaginación entre los dos puntos que hay sigan fija con el verde llegó a 2 y con el rojo parto de 4 aquí es 4 entonces aquí en esto no me da claridad por lo tanto el límite no existe ya que si me voy por la izquierda el límite 2 y si me voy por la derecha el límite 4 porque igualense que aquí este por poner un valor recordemos que aquí 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 vale 4 este punto hasta acá de 4 entonces yo aquí tenía que haber colocado lo siguiente cuando queremos ver la continuidad si yo me voy por ejemplo el límite mire el límite de la función cuando x tiende a 2 es igual a 2 y el límite el límite de la función cuando x tiende a 2 pero ahora por el lado positivo o sea por acá es igual a 4 por lo tanto debido a estas discontinuidad es que el límite no existe así de fácil y sencillo esta es una de las formas de las aplicaciones que hay en el uso de lo que son funciones seccionadas hay funciones donde si hay continuidad pero este no es el caso esto creo que ya les da a ustedes una una nueva idea de que podemos explicar cuando estamos definiendo límites al ver el método gráfico se puede observar que es más fácil por identificar los límites aplicados a una función desde un punto específico ustedes pudieron observar que el método gráfico nos ayuda enormemente a poder identificar estas condiciones que se dan punto a punto de una función como tal espero les haya gustado el vídeo por favor no olviden compartirlo para que conozcan lo que estamos haciendo como canal ph no olviden suscribirse y darle click a la campanita para que les llegue la notificación de los vídeos que hacemos los días miércoles jueves viernes sábado y domingo los días viernes fue con la asesoría educativa en este vídeo pues quiero darle gracias infinita todos aquellos que nos acompañaron todo este 2021 vamos a seguir el 2022 con nuevos temas vamos a tratar de generar otras actividades en las cuales podamos desarrollar lo que es la asesoría educativa y que puedan participar acuérdense escribirnos en la caja de comentarios cualquier tema que ustedes consideren que podríamos considerar en este espacio y poderlo desarrollar de una manera fácil y sencilla como decimos en el canal así que de mi parte agradecerles y nos vemos en un próximo vídeo